Vamos a hablar, entonces, de lo que se conoce como análisis dimensional. Os acabo de decir, para que quede grabado, tenéis aquí en esta lección de Walter Lewin, en la 1, un ejemplo muy bonito. Bueno, pone varios ejemplos. Trata también, punto de los errores, que trataremos nosotros después, de análisis dimensional. O sea, que lo podéis también ahí consultar, como lo hace. Y también veremos, y eso os lo voy a poner completo, son, me parece que ocho o nueve minutos, después de hacer yo el ejemplo de análisis dimensional que quiero, uno un poco más elaborado, que es muy bonito. Lo tenéis aquí, en este enlace. ¿De acuerdo? Y ese le vamos a ver conjuntamente. Las dudas que tengáis están en inglés, pero... ¿Por qué? Porque es una aplicación, ya no es una cosa general que suena, vamos, sobre todo a mí, decir, va, otra vez no lo mismo. Como es de una aplicación tan directa, tan bonita para un ingeniero, que yo me quedé diciendo, esto hay que mostrárselo. Si bien es, bueno, está a vuestro nivel, si tenéis interés de aprender. ¿De acuerdo? Porque es utilizar el análisis dimensional, digamos, como Dios manda, iba a decir. Si uno quiere llegar a conclusiones prácticas importantes, en ese caso es, digamos, el diseño, voy a adelantar un poco de qué trata ese vídeo. Trata del diseño, el problema de cuando se mandó el último rover ese a Marte, ¿no? La última sonda, iba a decir, el aterrizaje, el cómo llegar a la superficie marciana enterito. ¿De acuerdo? Entonces, la atmósfera de Marte es mucho menos densa que la de la Tierra. Eso representa un problema. La gravedad es menor, digamos que es algo agredor, pero bueno. Entonces, uno de los, naturalmente, a la velocidad a la que llega la sonda, si no frenas, pues no hay nada que hacer. Entonces, el problema es el proceso de frenado para llegar con una velocidad lo suficientemente pequeña para que el golpe en el suelo, digamos, no destruya, en este caso, lo que era el rover. Uno de los, lo primero que hacen, naturalmente, es utilizar, antes de utilizar pequeños cohetes, es paracaídas. Entonces, el diseño del paracaídas y cómo de grande tenía que ser el paracaídas utilizado para que la velocidad de llegada unos metros antes de poner en marcha unos pequeños cohetes fuese una determinada. Claro, es un problema difícil, pero muy bonito, porque Marte es Marte y la Tierra es Tierra. Y hacer experimentos no tenían posibilidad. Nada más que experimentos en la atmósfera terrestre. ¿De acuerdo? Es decir, que solo en ese sentido, si te equivocas, te has cargado cientos de millones de dólares. Claro, ahí la tensión, digamos, al ingeniero es muy grande. Pero es muy bonito, lo veremos luego. ¿De acuerdo? Si prestáis un poco de atención en lo del análisis dimensional, decís, va, tiene aplicaciones. Que cuando estáis matriculados, queréis ser ingenieros, ¿no? Entonces, a lo mejor os gustan estas cosas. Bien, análisis dimensional. Tiene relación con las unidades, si bien no es exactamente lo mismo las dimensiones y las unidades. ¿Os ha quedado clara la diferencia entre unidades y dimensiones? Están relacionadas, pero no es lo mismo. Como si yo estoy hablando de las dimensiones de masa, ¿de acuerdo? Las unidades que tengo para la magnitud masa pueden ser, pues, el gramo, el kilogramo, diferentes tipos. ¿De acuerdo? Según el sistema de unidades, también diferentes. Es decir, que una cosa son las unidades, el patrón de medida que estoy utilizando. Y otra cosa es la dimensión de esa magnitud física. Son dos cosas que tienen relación, pero no son exactamente la misma. Si bien para vosotros, ahora, por ejemplo, en lo que respecta al análisis dimensional, en los ejercicios que suelo plantear, incluso yo así de manera es muy rápido, cuando uno intenta ver si está haciendo las cosas bien, pues, en una igualdad, en una ecuación, lo que naturalmente tiene una parte a la izquierda de la igualdad y una parte a la derecha. Y lo primero que tiene uno que comprobar es que las unidades, si está utilizando el sistema internacional, las unidades en el sistema internacional de lo que tiene la izquierda tienen que ser las mismas unidades que lo que tiene a la derecha. Si no es así, entonces, es que uno ha metido la pata, se ha equivocado. ¿De acuerdo? Pero, bueno, eso es, digamos, que utilizando unidades. Realmente, lo que tenemos que comprobar es que lo que hay a la izquierda de la igualdad tiene las mismas dimensiones físicas que lo que hay a la derecha. ¿De acuerdo? Que todos los términos, en una ecuación, si tenemos sumas, evidentemente, los términos de esa suma o de la resta tienen que tener las mismas dimensiones. No podemos, pues, lo que se dice siempre, sumar peras con manzanas. Cuando se dice eso es no puedes sumar dos cosas que tienen dimensiones físicas diferentes. Se trata de dos magnitudes diferentes, entonces. Vamos a utilizar un ejemplo. Un ejemplo. Que es... El periodo de... O sea, un péndulo, bueno, no tenemos aquí una cuerda, pero tenemos una cosa muy parecida a un péndulo. Que es esto. Yo más lo utilizaré luego para... Esto es muy parecido en mi término, físicamente. Tendría el movimiento, si tiene un radio, creo que me lo pusieron por aquí. 42 centímetros, 42,5 centímetros, por cierto. Con esa curvatura que voy a hacer unos alumnos que tuve hace tiempo. Entonces, sería lo mismo que un hilo de masa despreciable. ¿De acuerdo? De 42,5 centímetros y la bolita casi, ¿sabes? Aquí la bola está rodando, entonces eso modifica un poco. Pero lo modifica mucho para vosotros. ¿De acuerdo? Entonces tendría un moldecedor, pues... ¿Cómo es el periodo? El tiempo que tarda en ir, otra vez volver a la misma posición. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tiene un poco de reframiento ahí. Pero el periodo no cambia. Sí, se va ralentizando, pero debido al aire que tiene a su alrededor. Pero es eso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Pues vamos a ver. Vamos a ver si podemos... El periodo del péndulo. ¿Y de qué factores? Entonces, lo que piensa uno es... ¿De qué puede depender en este fenómeno físico qué factores puede jugar un papel? El periodo del péndulo. ¿De qué factores? Papel en el periodo del péndulo. A ver, ¿qué creéis? Hombre, estamos muy bajo. Que exista este movimiento es, en primer lugar, debido a que a la gravedad terrestre, ¿no? O sea, que no diríamos. La gravedad terrestre. La aceleración de la gravedad. G. Aceleración de la gravedad. O sea, que es lógico. Que otro hombre, la masa... Guardé la otra. Hay otras que tengo miedo que se guardan. Esta es un cojinete de estos de acero. Esta ya es una tánica. Aquí tienes también. La masa del cuerpo. O sea, que tengo aquí. Tengo mi bolita. La masa M. La aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? También, si hacemos experimentos, uno lo piensa, decir, bueno, cuanto más plano sea la curva de esto, es decir, cuanto más larga sea la cuerda del péndulo, pues eso también podrá jugar un papel. Bueno, la longitud de la cuerda L. Y uno podría pensar en más factores. Vamos a ver si con estos tres, pues a lo mejor podemos encontrar la combinación. Fijaos, es buscar la combinación entre estos tres que me dé el periodo. Es decir, que a un lado tendré el periodo y al otro la combinación de todo esto. Entonces, claro, tiene que tener las mismas dimensiones. Entonces, vamos a preguntarnos por las dimensiones del periodo. T. Voy a utilizar en vez de T mayúscula. T minúscula. Si bien normalmente utilizo la T. ¿Por qué? Porque, claro, ahora al poner las magnitudes, T mayúscula lo voy a utilizar para la magnitud tiempo. Las dimensiones de la magnitud tiempo. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son las dimensiones? Simplemente T. Por eso ya veis ahora que no quiero ponerte mayúscula. ¿Qué tenemos para las magnitudes, las dimensiones de la magnitud gravedad G? Es una aceleración. Entonces, ¿cuáles son esas magnitudes? T a la menos dos. L por T a la menos dos. Luego tenemos las dimensiones de M, que esas son naturalmente M mayúscula. Y luego las dimensiones de L. De L. Tenía que haber utilizado L minúscula. Por seguir, ser coherente en la anotación. En vez de L mayúscula, L minúscula. ¿De acuerdo? Tenemos esta. Todas. ¿Qué ocurre? Entonces, que las dimensiones de T tendrán que ser una combinación de las de G por las de M por las de L elevado, voy a utilizar las letras griegas, alfabeta y gamma. Yo sé que jugarán un papel G, M y L, pero no sé exactamente cómo. Y es precisamente el análisis dimensional lo que me va a permitir determinar estas potencias. ¿De acuerdo? O sea, que las incógnitas son alfa, beta y gamma. Bueno, sigamos. A la izquierda teníamos T. T a 1. Pero es más, tendré, bueno, tengo ahí dimensiones de masa y dimensiones de longitud. Fijaos que en mecánica nos aparecen combinaciones de esas tres. Uno dice, no, solo tienes... No, también podría poner... No, realmente lo que tengo es eso. Elevado a cero y elevado a cero. Y aquí lo que tendré en las de G será L por T a la menos 2 elevado a alfa por M elevado a beta por L elevado a gamma. Y ahora es fijarse únicamente en cada una de ellas y el exponente correspondiente. Por ejemplo, para la de M, ¿qué tendremos? Que cero tiene que ser igual donde aparece la masa. Aquí, únicamente aquí. Por lo tanto, igual a beta. Beta es cero. Ahora vamos a fijarnos en la del tiempo. Uno. Igual, y aquí tengo menos 2 alfa. Fijaos que está elevado, por lo tanto, entra multiplicando las reglas de potencias. Menos 2 alfa. Y, perdón, menos 2, perdón, aquí he dicho, escrito gamma, perdonad. Menos 2 alfa. ¿No? Y en algún sitio tengo más... No, no tengo más. Por lo tanto, ya tengo la segunda ecuación. Me queda la tercera. Cero, el exponente correspondiente a la longitud. Tengo aquí alfa. Y tengo aquí gamma. Alfa más gamma. Bueno, tres ecuaciones con tres incógnitas. La primera es inmediata. La segunda también es inmediata. Beta igual a cero. Alfa igual a menos un medio. Y si alfa es igual a menos un medio, no queda más remedio que gamma sea igual a más un medio. Para que la suma de ambas me dé cero. Es decir, que ya tenemos aquí que puedo sustituir. Cero. Menos un medio. Más un medio. Es decir, que podría poner esto, todo ello. Teníamos las dimensiones de M que era cero. Y luego las dimensiones de L dividido por G. No las puedo juntar de esa manera. Muy bien. Es decir, que yo sé, a la vista de esto. Cuidado. De esto puedo inferir, deducir. Que entonces se va a cumplir esta igualdad que T, el periodo, va a ser igual a L dividido por G raíz cuadrada. ¿Sí o no? Fijaos. Acabo de demostrar que sí. Fijaos. Si los factores, si los únicos factores que juegan un papel en este fenómeno son esos tres que he determinado yo, entonces tienen que entrar de esta manera, combinados. Fijaos, he dicho, sí, son únicamente esos factores. Eso es muy importante. Pero bueno, supongamos que eso es así. Entonces, tienen que entrar de esta manera. De eso puedo deducir que entonces el periodo es igual a la raíz cuadrada de L dividido por G. Aquí tengo la parte de dimensiones, el análisis dimensional me dice eso. ¿Qué crees? ¿En el sistema de tres ecuaciones? Dispusemos que T era igual que M elevado a 0 por T elevado a 1 por L elevado a 0. Teníamos aquí como… Teníamos 1 igual a menos… Sí, pero teníamos menos 2 alfa por poner lo mismo. Y teníamos aquí 0 igual a… Más gama. Sí, dime. Teníamos que dividimos T por la multiplicación de M elevado a 0 por T elevado a 1 por L elevado a 0. O sea, ¿por qué puse? Muy bien. O sea, fíjate, lo que tenía aquí eran las dimensiones de T. Tenía aquí las dimensiones… ¿Cómo ponía la combinación? Si esto era alfa, ¿no? Tenía aquí G, perdón. G, que ponía luego M. M y L. Alfa, beta y aquí L, gama. Gracias. Teníamos esto. O sea, que se tenía que cumplir esto. Y ahora, lo que me pregunté lo primero es, ¿cómo son las dimensiones a la izquierda? Y dije, las dimensiones de T son T. Y a continuación lo que puse T es T elevado a 1, ¿no? Pero realmente ahí no tenemos en esto las dimensiones de masa y de longitud. Porque fíjate que podría haber escrito esto directamente. Podría haber hecho M, L, perdón. Por T a la menos 2, todo ello elevado a alfa. Aquí tenía M elevado a beta y aquí tenía L elevado a gama. Esto es lo que tengo aquí arriba. Entonces, ahora digo, bueno, ¿dónde tengo la dimensión a la izquierda de tiempo? Aquí la tengo. Esto es T elevado a 1. Es decir, que aquí a la derecha me tiene que aparecer un T elevado a 1. Ahora digo, pero aquí estoy viendo que tengo masa directamente. Entonces, es simplemente… Vale, aquí ya. La duda. Pero estábamos… Esto era un paréntesis, que habíamos hecho una duda que tenía vuestro compañero. ¿Tu nombre es, perdona? Se llama aquí. Pedro. Pedro. Gracias, Pedro. Estábamos en esta duda, donde puse aquí la interrogación. Y dije, el análisis dimensional me llega a dar esto. De esto puedo deducir que entonces la fórmula que me da el periodo del péndulo es igual, periodo igual a la raíz cuadrada de la longitud dividido por la gravedad. ¿Sí o no? ¿Y por qué? O sea, digamos, ¿y por qué? El razonamiento lo es todo. O sea, ahí he oído un no, ¿no? Parece. He oído no. Ahora hay que decir no porque. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no, es el 50% de posibilidades. Sí, sí, dime. ¿Perdón? O sea, un factor adicional. Pero te falta ahí añadir una cosa. O sea, lo que ha dicho vuestro compañero como respuesta ha empezado bien, pero no es correcto. No es correcto porque los razonamientos tienen que ser claros. Por ahora ha empezado a hablar claro. Correcto lo que dice, lo que ha dicho va bien y completo. El tercer factor a la hora de evaluar es que sea completo y eso le falla. No es completo el razonamiento que está, le falta algo por eso, decir, termina de hablar, decir, puede haber una constante de respuesta. Y ahí, ¿habéis visto? Lo quiero hacer lentamente para que veáis, decir, porque luego viene a decir, es lo que he dicho yo, no, no es lo que ha dicho vuestro compañero. ¿Una constante? ¿De rozamiento o de rozamiento? ¿De rozamiento? No, salvo que en el fondo sí, no. O sea, digamos, estamos con los factores y hemos pensado que estamos haciéndolo en el vacío, es decir, que no tenemos rozamiento con el aire, sino lo que dice vuestra compañera, decir, o rozamiento con, en el caso estamos con el péndulo, aquí lo estoy haciendo, podría jugar un papel. Es decir, que lo que está diciendo vuestra compañera no es descabellado, es decir, está buscando factores que intervienen en el fenómeno. Entonces, pero yo estoy pensando en el fenómeno ideal, lo estoy mostrando de esa manera. Entonces, perdón, ¿ahora? Ahora sí, es decir, oye, en los factores que tú estás teniendo en cuenta, no podría haber una constante que sea dimensional, efectivamente. Y eso, eso lo primero se apunta. Y luego seguimos. Me dice esto, me lo espero un momento, que tengo que buscar aquí. Octubre, oye eso. Hoy es 9 de octubre. Espera, a ver. ¿Me dices tu nombre, por favor? Juan Sastre. Gracias, Juan. Juan Sastre. Lo que ha dicho vuestro compañero es, oye, y si hay un factor que es adimensional, yo puedo llegar. Es adimensional, yo estoy utilizando las dimensiones. Por lo tanto, sí, podría entrar aquí una constante adimensional. Claro, al no tener dimensiones, es elevado a sus dimensiones, son cero todas, M elevado a cero, L elevado a cero, T elevado a cero. Entonces, yo, en esa ecuación, en ese sistema de ecuaciones, como veis aquí, lo puedo elevar a cualquier potencia que sigue siendo cierto. Es decir, que el análisis dimensional solo me puede decir no esto, sino que T va a ser proporcional a la raíz cuadrada de L divido por G. ¿Y por qué dije? Porque a lo mejor se queda Juan con la duda de decir, cuando dije constante, es completo. O sea, ¿no? Porque hay constantes que no son adimensionales. ¿De acuerdo? Simplemente, como así un ejemplo rápido, la velocidad de la luz es una constante, sí, es una constante física. Y entonces, pero esa constante tiene dimensiones. Es decir, que hay constantes que son adimensionales, un número puro y duro, sin ninguna unidad. Y también hay constantes que tienen dimensiones. Por eso, ahora habéis visto cómo era claro, era correcto lo que dijo, pero incompleto. Hasta que lo completó. Y en ese momento es cuando, digamos, me gustó y lo apunté. Sí, pero eso solo lo sabréis al final. Es decir, eso lo dije el otro día ayer a los de mecánica, para que no haya malos, malentendidos entre nosotros. Esa decisión la tomo yo. Os podrá gustar más o menos. Incluso a lo mejor podríais llegar a tener razón de decir, ¿por qué esta vez Miguel toma nota y la siguiente, cuando he hablado yo, no toma nota? Esa decisión solo hay un juez, ese soy yo. Y os tenéis que fiar de mí en mis buenas intenciones. De intentar ser equitativo y pensar, decir, pues esto lo merece y esto no lo merece. O sea, yo no quito que os pueda llegar a disgustar en algún momento. Pero como va en vuestro beneficio y no hace daño a nadie, entonces, digamos, solo hay dos posibilidades en eso. Que esa última columna tan importante, digamos, estáis de acuerdo con lo que yo estoy diciendo o no estáis de acuerdo y entonces no lo hago. Claro, tenéis que creerme que yo no tengo favoritismo personal con ninguna persona. Ese es el único criterio. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Y así, a partir de este momento, creo que lo dije en su momento, no hay malentendidos en eso también por ahí. Puede gustarte más o menos el profesor, cuáles son los criterios de corrección, pero los intento aplicar a rajatabla. Bien, claro, aquí hay un factor, al final, ya hay un factor adimensional. ¿Cómo llegamos, digamos, a saber ese factor adimensional? ¿Sabrías decir cuál es? A lo mejor, probablemente, deberíais llegar aquí ya sabiendo cuál es el periodo del péndulo, del péndulo simple. ¿Cuál es el factor que hay ahí delante? Dos pi. Efectivamente, hay un dos pi. Pero, ¿y este dos pi es? ¿Cómo se llega a obtener ese dos pi? Claro, naturalmente, respuesta es aplicando las leyes de Newton. Las leyes del movimiento. Las leyes que gobiernan el movimiento de los cuerpos. Las leyes de Newton en mecánica clásica. Entonces, si nosotros las aplicamos, fuerza neta, por ejemplo, la segunda, ¿no? Suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Si yo aplico eso a este problema y resuelvo esa ecuación del movimiento, esa ecuación, entonces, obtengo y llego a la conclusión de que el periodo es este. Entonces, es una herramienta útil, por supuesto, porque me ha dicho muchísimo. Es decir, que ahora puedo comparar, tan simple como decir, es cierto eso, pues puedo comparar entre la Tierra, Marte, con diferentes longitudes, con diferentes. Entonces, claro, ahora, conclusión. ¿Cómo es el periodo del péndulo? El periodo del péndulo es independiente de la masa. Eso, Galileo lo comprobó. Fue lo que le llamó la atención. Es decir, coloco bolas de diferente masa y entonces veríamos cómo el periodo es, digamos, dentro de lo que es el error de la medida, el mismo. Fijaos que he dicho dentro del error de la medida, el mismo periodo. O sea, que exactamente con el cronómetro no me saldría lo mismo, pero si tengo en cuenta el error, que eso es el siguiente paso, entonces veríamos que entra de mí. ¿Entendido? Bueno, pero tampoco es toda la… ya os habéis fijado que también he dicho, o sea, da información, no toda, no da la fórmula, pero mucha. Sí, claro, uno se ha parado a pensar cuáles son los factores que intervienen en este fenómeno. Y ahora, pues, hagamos ahí. ¿Y qué ocurre? Es decir, es esto así, pero imaginaos por un momento que yo hubiese dicho factores que intervienen en esto. Que juegan un papel, que es lo que había en el periodo. Y estoy dándole vueltas y digo, anda, pues, L, la longitud, la masa del cuerpo, G, la aceleración de la gravedad. Pero, oye, ¿y por qué también la masa de la Tierra podría jugar un papel, no? Fijaos que tengo aquí la masa del cuerpo, es decir, que podría decir M sub T. Sí, claro, o sea, lo hago en diferentes planetas y la lógica me dice, ¿por qué no va a jugar un papel la masa de… Claro, y entonces volvería el juego a empezar. Tendríamos aquí T, tendríamos aquí entonces una combinación de L, M, G, no he utilizado probablemente seguro el mismo orden, pero me da igual. Y aquí naturalmente tendría M sub T, G, y ahí tengo un problema, porque entonces, como veis, tendría cero, si me fijo en la masa, beta más delta. En vez de la ecuación que tenía antes, cero igual a beta, antes tenía esto antes. Entonces, ¿qué significa? ¿Puedo yo decir que beta y delta son cero? No. Solo puedo decir que beta es igual a menos delta. Nada más. Pero, ¿cómo entran? Si son distintos, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, puede ser una fracción, cualquier número. Y cuando se cumpla eso, por lo tanto, no llegaríamos a la misma conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, si incluye la masa de la Tierra, ¿podría incluir la altura sobre la superficie? Perdón, a ver, la pregunta, perdón. Si incluye la masa de la Tierra, ¿podría influir la altura sobre la superficie? Realmente influye la masa de la Tierra en lo que estamos hablando, porque yo ahí he hecho un juego de… Para explorar la puerta, la aceleración de la Tierra. Efectivamente, claro. He jugado con lo de la aceleración. Es decir, la aceleración con la que cae un cuerpo en caída libre en ese… Hago experimentos y digo, anda, pues, la aceleración con la que cae, con la que se mueve es G. Pero, claro, nosotros ahora pasamos y sabemos que G, la gravedad… Tengo aquí el… Podemos aplicar… Claro, esto es la ley de gravitación. Qué curioso. También es de Newton. La ley de gravitación. Entonces, ¿cómo es la atracción entre dos cuerpos, no? Puntuales, directamente proporcional a la masa de cada uno de ellos, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Claro, directamente proporcional a la masa de cada uno de ellos, en particular la masa de la Tierra. Es decir, que desde ese punto de vista, claro, está ahí incluido. Pero yo ya lo estaba teniendo en cuenta dentro de G. Es decir, que dentro de G lo tienes en una combinación con la masa del cuerpo también. La masa del cuerpo, la masa de la Tierra. Ahora, entonces, lo que os intento llamar la atención sobre eso, esto que estoy comentando, lo tenéis en la lección de Walter Lewin, es exactamente lo mismo. Pero lo que está estudiando, en vez del periodo del péndulo, es cuánto tiempo el tiempo de caída. Yo dejo esta bola desde una altura H, lo dejo caer en el vacío. ¿Cuánto tiempo tarda en tocar el suelo? Es decir, que ahí intercambia el tiempo de caída, yo lo intercambio por el periodo del péndulo. De acuerdo, la longitud de la cuerda del péndulo por H, la altura desde la cual dejo caer yo esta bola. Y luego todo lo demás es lo mismo, G, aceleración de la gravedad. Y al final de esa explicación, lo tenéis ahí en ese vídeo y tenéis los links en Moodle. Entonces, dice, bueno, ¿y qué pasa si, claro, nosotros hemos pensado que solo juegan un papel esos factores? Pero, oye, una persona podría decir y también, aparte de esos, además, juega un papel la masa de la Tierra y no está desencaminado. Entonces, ya no llegaríamos a una conclusión clara. El análisis dimensional es difícil. No es fácil aplicarlo del todo correctamente. Si bien, para los ejercicios que pueda hacer yo o pediros a vosotros, pues la cosa está clara, como en estos ejemplos sencillos. O sea, que esto es un mundo, por cierto, esto es una parte de la matemática también. Sí. Lo del análisis dimensional, hay una teoría de análisis dimensional que tiene muchísimo que ver, indistinguible, con la matemática. El espacio, las dimensiones del espacio que ocupa cada una, es complicado. Jamás penséis que porque se os diga esto ya sabéis todo sobre el análisis dimensional. Cualquier tema no será así. ¿Entendido? Ese es un error muy típico. Es decir, ah, es que yo ya he dado física uno y física dos y ya sé física. O he dado cálculo y ya sé todo el cálculo. Ya simplemente con esa afirmación ya sabes con quién estás hablando. Digamos, se ha desnudado ante ti. Bien.